...en desarrollo de la dirección técnica en la empresa eléctrica provincial. Buenas tardes, Solís. ¿Cuál es la panorámica desde el punto de vista energético que vive la provincia en este momento? Buenas tardes, Yonel, para ti y para los televidentes de la provincia. Bueno, decir que por déficit de generación no hay nada afectado, ni hay nada programado, o sea que el sistema se ha comportado estable desde el punto de vista de la generación. Ahora, debido precisamente a la lluvia en estos días ha habido algunas interrupciones, ayer hubo una línea de 33KB que afectó a los municipios de Guisa y Jiguaní, motivado por un papalote enredado en una línea de 33KB detrás de la funeraria de Guisa, que provocó una afectación de alrededor de una hora, entre 7 y 33 de la noche, hasta las 8 y 34, que logró resolverse la avería. Hubo también una avería primaria en una subestación del municipio de Río Caldo, en 2 y medio, que alimenta los edificios de Bador Yeso, motivado por un problema del interruptor propio de la subestación. Eso ocurrió a las 2 y 25 de la madrugada y se restableció a las 9. Hubo que puentear el interruptor porque no tuvo solución y eso demoró unas 7 horas en la solución, pero ya a las 9 se restableció el servicio. Hubo algunos disparos por 110KB motivados por las tormentas, de alrededor de un minuto en las subestaciones Vallamos 110, Manzanillo y Cauto del Paso, que eso provoca las afectaciones que vea la población de un segundo, un minuto en las viviendas motivados por tormentas. Y hubo dos vías libres eventuales, una enlazal de 92 minutos por un cambio de cruceta y una vía libre en Guisa, en un ramal, por un neutro reventado. Esas son las afectaciones. No hay nada programado para mañana desde el punto de vista de vía libre, el fin de semana, quiere decir que hay tranquilidad desde el punto de vista energético. Muchísimas gracias, Luis, por esta información que de manera puntual hemos estado ofreciendo durante prácticamente todos los días de la semana. Lo vamos a estar esperando el lunes también para tener una especie de resumen del sábado y domingo y cómo debe comportarse el lunes y el martes en nuestro territorio. Seguimos en nuestro espacio informativo este viernes. Después de la pausa vamos a tener la posibilidad de conversar con la directora de Educación en Granma para conocer detalles de la actualización de las medidas en este sector.